Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Seguimos con la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader Castellanos. Ya tenemos algunas de sus preguntas, pero dejamos pendiente el tema de las vacunas. ¿Cuántas se exportan, si se hacen vacunas en el país, a propósito de un proyecto que usted está por dar a conocer al país? Bueno, sí. Nosotros utilizamos, como les recordaba todo, 21 millones de dosis de vacunas. De ellas nosotros producimos el toxoide tetánico y el resto de las vacunas son importadas de diferentes países. Tenemos vacunas de Cuba, vacunas de Francia, vacunas de la India, vacunas todas con certificación de la Organización Mundial de la Salud. Eso es importante que el pueblo venezolano lo conozca. Hasta ahora, todas las vacunas que se aplican en Venezuela, a excepción del toxoide tetánico, que lo producimos en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y la vacuna antirrábica que también la producimos, todas las demás, y bueno, eso son para infecciones. Bueno, todas esas vacunas las producimos, son todas importadas. Pero para importar la producción de una vacuna lleva un complejo mecanismo tecnológico que requiere certificaciones internacionales para poder poner en funcionamiento una planta productora de vacunas. La que usted utiliza en una clínica privada viene exactamente del mismo sitio de donde la compra el Sistema Público Nacional de Salud. De cada uno de esos países que tienen la certificación internacional y tienen todos los parámetros de cumplimiento. Ahora, hasta ahora, perdón, ni el sector público ni el sector privado, a través de sus laboratorios instalados en Venezuela, habían fabricado vacunas. No, aquí no se fabrican, todas son importadas. Todas son traídas de otros países, ya envasadas y con los parámetros de cumplimiento de la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué pasa a partir de esta tarde? ¿Qué está pasando durante esta semana? Esta semana tenemos el primer simposio internacional de vacunas en Venezuela, donde están participando científicos, tanto venezolanos como de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana de la Salud, profesionales de Bélgica, del Instituto Pasteur de Francia, del Instituto de Alemania, del Instituto Koch, de diferentes institutos. Y a las 2 de la tarde vamos a hacer un recorrido por la nueva fábrica de vacunas para producir a nivel nacional. Esta inmensa fábrica que ustedes ven en estos momentos va a ser la productora de vacunas a nivel nacional. Lo que iniciamos en este momento es el momento de la puesta en marcha. ¿Ya está lista para funcionar? Está lista para el funcionamiento. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto Nacional de Higiene, detrás del Hospital Universitario de Caracas. Aquí podemos ver parte de la entrada de esta gran planta de vacunas y lo más impactante que ustedes podrán ver y visitaremos esta tarde con los medios de comunicación. Vamos a hacer una visita porque una vez que una planta pone en marcha su funcionamiento ya no se puede entrar porque las normas de antisepsia y de control de enfermedades tiene que ser un control bien estricto. Esta planta va a estar en capacidad de producir 50 millones de vacunas, una vez esté en el 100% de su capacidad productiva. 50 millones de dosis de vacunas, con lo cual Venezuela, esta planta es la más grande de toda América. En este momento Venezuela, una vez que esté en pleno funcionamiento, pasará a ser la fábrica más grande en toda América. ¿En cuánto tiempo debería estar en pleno funcionamiento? Nosotros el arranque lo damos esta semana, que es la puesta en marcha. Ya se validaron todos los criterios, ahora vamos para las certificaciones internacionales. Comenzamos en la primera etapa a ser llenado de las vacunas, o sea, a ser llenado de vacunas que vienen ya preparadas del exterior. Y ahí se van certificando cada uno de los procesos con representantes internacionales que certifican, porque esto lleva un sistema de control de calidad, laboratorio de control de calidad, certificación de potencia de vacunas, para garantizarle que todo el pueblo venezolano tendrá. Nosotros esperamos que ya para mediados del año que viene, nosotros tengamos ya una producción en pleno funcionamiento. Ministra, rápidamente, pregunta de la gente. Elisa Flores desde Cuba. ¿Qué ha pasado con el bono decretado por el presidente en el 2008? ¿Fue firmado y nunca lo pagaron? Además, solo nos pagan 23 estatiques en el Hospital Ocio. No, mire, el Hospital Ocio de Cuba, nosotros estamos pagando. El bono de 550 bolívares se le está pagando a todos los profesionales y técnicos que les corresponde. Lo que pasa es que esto no avala al 100% de los trabajadores. Igualmente, se viene pagando, se pagaron los primeros cuatro meses, ahorita se van a pagar los otros meses que están faltando. Con lo de las estatiques, se paga de acuerdo a días trabajados. La ley dice por días trabajados. Algunos empleados quieren que se les paguen los 30 días, pero si nada más trabajan 23 días, eso es lo que les corresponde. Luis Ramírez Anzuategui se pregunta por empleo para los egresados de la Misión Sucre. Nosotros estamos absorbiendo a todos los enfermeros en la gran ampliación, porque eso es otro de los temas que sería en otro momento. Tenemos hospitales, eso está entre lo que está por venir. Tenemos dos hospitales que hoy abrieron sus puertas a empezar a prestar atención. Hospitales muy grandes, quizás los dos hospitales son más grandes que el Pérez de León. Uno está ubicado en Barquisimeto, el otro está ubicado en Sarasa, en Huarico. Y esos dos hospitales abrirán sus puertas y próximamente van a ser inaugurados. Igualmente tendremos tres hospitales más que estamos dotando. En todos esos centros nosotros iremos absorbiendo todo el personal que ha sido egresado de la Misión Sucre. Gracias por esta visita, Ministra. Éxitos. Gracias. Hasta pronto, Eugenia Zader Castellanos, Ministra del Poder Popular para la Salud. Rápidamente nos vamos a la pausa. Regresaremos. 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 Gracias por ver el video.